Hola chicos y chicas, buenos días. El motivo de grabar este vídeo es simplemente para comunicaros que debido al gran éxito que ha tenido y acogida el simulacro que vamos a hacer el día 8, el domingo por la mañana, os informamos que se va a dividir en dos tandas, una primera tanda que va a ser a las 9 de la mañana y una segunda tanda que va a ser a las 12. Esto se os va a informar a través de correo electrónico, en el cual ya os digo que el criterio que vamos a seguir es el apellido, empezando por la letra Q. También informaros que se va a cerrar el plazo de inscripción mañana a las 20 horas. Os pedimos por favor que si estáis interesados, inscribiros antes de esa hora. Y nada, simplemente desearos suerte y hoy nos vemos el domingo.